¡Suscríbete! ¿Has venido al Perú? ¿Qué es lo que hacen en Trujillo? Trabajamos en Trujillo. En Trujillo trabajamos. ¿Ya habían venido antes al carnaval? No. ¿Primera vez? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, chévere. ¿Te han divertido? Sí, chévere. ¿Ya consiguieron un novio cajamarquino? No, no, no. ¿Novia? ¿Pero hay muchos por ahí? No, pero no creo. ¿Cómo están en busca de novio? No. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias.